Con tu fe, Madre Macarena, de amor, construiste una gran familia. Y inspirada en la preciosa sangre que Jesús por los hombros derramó aquel día. Año tras año, de luz en el camino, de fe, esperanza y caridad. Que esta luz no se ilumine, que el tiempo no termine, que me arruine en mi ciudad. Amén. 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 Yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo, no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro, castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, oh, oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Y te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo, no gira Y el mundo, no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro, castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Me siento bien La música me inspira Merengue, ballata Y tu voz de dormida Con cuatro palabras Te hago una poesía Enciendo la noche Y alargo los días Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas De toda la gente Voy cantando Las vueltas del mundo En solo un segundo Le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa Y te cambia la vida Hoy tu lotería Voy a ser yo Voy a ser yo Qué suerte Tenerte Cuando amanece Y me dices Te quiero Quererte Tan fuerte Qué tiembre De emoción El universo Cuando me siento bien, aparco donde sea Pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte pa' que tengas un gran día Yo soy licenciado, un amor y alegría Me siento bien, me huele a primavera Menta, cilantro y tu piel de canela Todo lo bonito que hay en una vida entera Ya te lo consigo pa' que tú me quieras Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas De toda la gente voy, cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo Que suerte tenerte cuando amanece Y me sigues el fuego Quererte tan fuerte Que tiende el emoción del universo Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños Cantar y coser, abra calabra, me ves, no me ves Un genio sin lámpara Hoy deseo ser Veinte veces más fuerte que tú Y veloz, yo siempre estoy de bueno Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente voy Que suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero Que suerte tenerte cuando amanece y me sigues el fuego Quererte tan fuerte que tiende emoción del universo Gracias por ver el video